Conrado, no sé cómo empezar a hablarte, porque sos ya un hombre y lamentablemente un hombre espectacular, como era tu padre, es difícil encontrar las palabras. Pero ahora sos el jefecito a vos y quiero que me vengas a ver lo antes posible, si querés, cuando yo estuve en Buenos Aires, a ver si jugás como tu querido papá. Tu papá, primero éramos enemigos y terminamos siendo amigos. Porque tu papá era un hombre de bien y era un hombre fantástico. Te mando un abrazo grande y lo lamento mucho. A nadie que conoció a tu papá le puede haber caído bien esto. Estamos todos con vos, con tus lágrimas. Un beso grande.